Amigos de Juliacán, como ustedes recuerdan, en 2015 ganamos el quinto distrito para la Diputación Federal. Hoy es importante que ese distrito, esa posición en la Cámara de Diputados Federal, no se le regrese a los partidos políticos, no más porque no hubo candidato. Hoy tenemos que buscar precisamente que permanezca esa posición en manos de los ciudadanos y para eso le he pedido a Humberto Alfaro que sea candidato, que aspire a la misma y hoy se encuentra recabando firmas. Esta es la última semana de Humberto para poder completar las firmas requeridas y poder ser candidato. Te pido pues, amigo de Juliacán, que me ayudes, que ayudes a Humberto, que nos ayudes a todos los sinaloenses y a todos los culichis para que la posición del quinto distrito pueda tener candidato en Humberto Alfaro. Él está haciendo una extraordinaria tarea en el proceso de recabado de firmas, está cercano a la gente y estamos requiriendo tu apoyo porque este próximo 17, este próximo domingo 17 de diciembre, vence el plazo para completar las firmas. Nos falta el último estirón y te estamos pidiendo que nos ayudes para que sí haya candidato en el quinto distrito y que demos la pelea una vez más y que ojalá con decisión de los ciudadanos podamos conservar esa posición en el Congreso de la Unión. Gracias. Gracias. Gracias.